Bueno, en primer lugar, España es un país democrático y por tanto los países democráticos no tienen que tener ningún temor ni ningún resquicio para hacer gala de la transparencia y de cuantas aclaraciones sean necesarias, justamente porque somos un país democrático. En la primera pregunta que me formula usted, como sabe, estoy amparada por el absoluto secreto y la confidencialidad y no podría contestarlo, pero España es un país democrático, la ministra de Defensa comparecerá en estos días y desde luego ningún miedo a todo tipo de clarificaciones y ningún miedo, por supuesto, a la transparencia que, insisto, debe de regir en todos los países democráticos. ¿Cree que los ministros socialistas deberían dar más explicaciones sobre este asunto? Acabo de decir, la ministra Robles ayer mismo anticipó que va a comparecer para aclarar todos los extremos sobre este asunto. No sé qué día lo va a hacer, he llegado ayer de noche aquí, pero lo hará y esperemos a su comparecencia para después poder opinar. Pero, insisto, país democrático, transparencia, ningún temor a todas las clarificaciones y, en fin, me parece que esto es lo que debemos hacer. Por tanto, esperemos a que comparezca la señora Robles.